hola hola a todos cómo están bienvenidos mi nombre es adrián hoy quiero recomendarles un poco de música un poco de música del período barroco la cosa es así es una música que está muy buena por ejemplo para meditar uno se sienta cierra los ojos se queda en quietud y medita escuchando esta música está muy bueno uno puede pasar un tiempo escuchando esta música se pueden pasar media hora 40 minutos escuchando buena música y simplemente meditando otra idea que puede podemos tener es hacer un brainstorming con esta música entonces empezar a generar ideas por ejemplo la etapa de divergencia del brainstorming empezar a generar ideas escuchando esta música puede ser muy muy constructivo que más que más que más se puede hacer si para reflexionar para meditar para leer también podemos leer un libro escuchando esta música qué música es bueno el autor es no es el el artista el intérprete es marco pey búsquenlo en spotify o en youtube music son obras para violonchelo son suites suites de johann sebastian bach tiene varias obras y está muy muy bueno búsquenlo está en youtube también está en youtube con imagen con sonido así que bueno esta es la recomendación del día espero que les guste después me cuentan si les gustó nos vemos en el próximo vídeo chau chau